hola qué tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech hoy os traigo una novedad que en realidad ya se habrá hecho con otras redes sociales esta mañana a las 10 y media hora europea se confirmaba de parte de la fcc que dejó de ahí había registrado un nuevo dispositivo en sus filas por así decirlo se trata de un nuevo mavic air 2 con una serie s o sea se llama mavic air 2 s vale y lo que podemos saber entre líneas es que va a ser un drone mejorado es decir una versión superior al mavic air 2 que tenemos hasta el día de hoy puesto que nos va a traer un ascensor más grande de 1,17 por así decirlo y tiene una resolución de 64 megapíxeles en quad bayern la verdad es que también hemos visto por aquí lo que sería el espectro de señal es un ocu-sync como podéis ver en este cuadro las personas que sabéis espectro sabéis que esto es un ocu-sync se parece muchísimo al ocu-sync 2.0 me imagino que estará un poquito mejorado a lo que sería el ocu-sync 2.0 voy a parar aquí un momentito el vídeo para decirte que sería muy bueno que te suscribieras al canal y que dieras un like porque esto aporta que el canal crezca y también quería darte una pequeña información de que cuando DJI cambió de light bridge a ocu-sync fue por el simple hecho de que con el ocu-sync tenían la oportunidad de hacer upgrade entre ocu-sync 1 a ocu-sync 2 y ocu-sync 3 de una manera más por software y no por hardware por eso es por lo que pienso de que seguramente con él con el tiempo habéis visto que que los ocu-sync 2.0 han subido también a 10 kilómetros lo que actualmente soporta el ocu-sync 3.0 y seguramente en un futuro puede ser que incluso estos ocu-sync 3.0 puedan llegar a un poquito más de largo alcance puesto que ocu-sync en diferencia de light bridge era esto el propósito el poder actualizar por software el ocu-sync para tener una mejor conexión y una mejor experiencia de usuario y normalmente DJI cuando saca un ocu-sync superior los drones siguientes siguen teniendo esta tecnología lo cual nos hace también sospecial de que a lo mejor el Mavic 3 vendrá un poquito más a finales de año se esperaba para mayo un nuevo drone la verdad que se hablaba de que seguramente saldría algo y se nos repite la historia del año pasado más o menos por esta época del año DJI registraba en la FCC el Mavic Air 2 y en mayo salía el nuevo Mavic Air 2 al mercado por lo tanto tenemos un nuevo drone el Mavic Air 2s con una resolución máxima de 64 megapíxeles con quad buyer un sensor más grande por lo cual podemos definir que seguramente DJI no tenga una calidad ni 6k ni 8k bueno posiblemente 6k sí pero 8k no va a llegar por el simple hecho de que por una buena resolución 8k nos haría falta un sensor en vídeo de unos 33 o 34 megapíxeles por lo tanto una cámara de 64 megapíxeles en quad buyer representa más o menos una cámara de 16 megapíxeles por lo tanto tenemos un 5,7k más o menos un poquito triste pero sí y no creo que DJI vaya a lanzar un 8k en su versión de drones por lo tanto también una buena causa para pensar de que este Mavic 3 que saldrá seguramente para finales de año sea por así decirlo un 128 megapíxeles en quad buyer y un mínimo de 32 megapíxeles en modo vídeo para poder tener un resultado 8k con un sensor mínimo de en mi punto de vista un full frame pero vamos a ver lo que pasa como digo estas son las cosas que se han podido filtrar hoy bueno un detalle más que se me acabo de olvidar y es que el registro empezó allí por el año 2020 para que sepáis que no es una cosa súper nueva sino que ya tenía seguramente aquellas primeras imágenes que nos puso usita lv de aquel mavic 2 prototipo etcétera etcétera por allí por diciembre o octubre del año pasado porque estas certificaciones empezaron por ahí por diciembre noviembre del 2020 así que que esto es una noticia que tenéis olvidado decir ahora en el vídeo y nada más que deciros que os suscribáis al canal que deis un like y nos vemos aquí en castrotec en un próximo capítulo me he dado cuenta de que no he hecho una pequeña imbutación ahora que estoy hablando del ocu-sync 2.0 y el ocu-sync 3.0 cuando dj cambió de light bridge a dj a ocu-sync voy a hacer un pequeño voy a 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 Gracias por ver el video.